Música Para este miércoles 15 de enero, Viña del Mar y Valparaíso presentarán un día nublado, con una temperatura mínima de 16 y una máxima de 23 grados. Quilpo y Viña Alemana tendrán un día con el cielo cubierto, con una temperatura mínima de 13 y una máxima de 30 grados. En Quillote y La Calera habrá un día con nubosidad parcial variando a despejado, temperatura mínima de 13 y una máxima de 30 grados. San Felipe y Los Andes presentarán un día despejado, temperatura mínima de 11 y una máxima de 34 grados. En Cartagena y San Antonio tendrán un día con el cielo cubierto, temperatura mínima de 13 y una máxima de 22 grados. Los indicadores económicos para este miércoles 15 de enero. La unidad de fomento es de 28.323 pesos con 64 centavos. La unidad tributaria de enero de 49.673 pesos. Y el dólar es de 771 pesos. Música 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 Música